Seguimos con las noticias porque tener en casa un ser querido con una condición especial es difícil, pero si a esto le sumamos permanecer en cuarentena es mucho, mucho más complicado. A eso precisamente se enfrentan quienes tienen niños o jóvenes en el espectro del autismo. Al no poder salir de casa, pues la educación de estos chicos está en el limbo. Martín Berlanga nos acerca a esta situación. Adelante Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paulina. Te saludo desde uno de los muchos parques que se encuentran cerrados en el país. Algo difícil para muchas familias, pero para aquellas que tienen un niño de educación especial es mucho más complicado. Estamos hablando de 6 millones y medio de niños entre 3 y 21 años que ahora han perdido sus terapias. Te amo. En estos tiempos de confinamiento generalizado en el hogar, algunos padres de familia de niños especiales ya están familiarizados con los desafíos que representa el no poder salir de casa. También compramos una piscina y tenemos la opción de salir afuera. Eso a él le encanta. Yo le tiro los bloques, le tiro varias cosas y él se la pasa muy contento. Son días en los que se interrumpieron las terapias ocupacionales, que en otro momento hacían profesionales. Ahora las tienen que hacer los propios padres. Cuando un niño en el espectro de autismo ya no puede salir al parque o asistir a sus terapias, podemos ver también manifestar muchos problemas emocionales. Es decir, se pueden poner muy ansiosos, enojados o también muy irritados. Por suerte, Sebas es un niño expresivo, pero a muchos les irrita el contacto físico. Ya vivían en una especie de aislamiento y a sus padres los aislaban otros padres. Es crear un caos, es como volver a empezar. Sofía Lachapel, periodista y madre de dos niños especiales, dice que a ellos no se les puede poner frente a una computadora sin descansos. Los departamentos de educación, por lo menos en Estados Unidos y ni hablar de Latinoamérica, se han olvidado de enviar consejos para los padres sobre cómo dar clases a través de la Internet en casa. Estos son papeles de construcciones. La madre de Sebastián trata de ayudar a otros en su situación, comparte experiencias y sabe lo difícil que representa romperle la rutina. Si el niño está acostumbrado a hacer quehaceres en la casa, comer a una hora específica, acostarse y a levantarse a una hora específica, es muy importante mantener esa rutina lo más posible. Mantenerlos con calma en estos días de confusión no es fácil. Ellos no entienden por qué no pueden ir a la escuela, ni son conscientes de la importancia de la higiene. El paquete de ayuda del gobierno federal incluye ayuda precisamente para el Departamento de Educación. Sin embargo, no se ha especificado de qué manera se podrían brindar esas terapias, ya que muchos de los terapeutas o terapistas no quieren acudir hacia las casas debido a las circunstancias. Es lo que tenemos hasta el momento. Volvemos contigo al estudio, Paulina. Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y terrorismo contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta acusación fue anunciada por el secretario de Justicia, William Barr, y también incluye al número 2.